Pues bueno amigos míos, estamos aquí en Loverwatch Este juego un poco raro que sacó Loverwatch por el 14 de febrero Vamos a jugar Loverwatch, el amor nunca muere Me voy a poner que me llamo... pues Samuel wey, pues yo así me llamo Este es mi nombre real No sé cuánto va a durar esto, a lo mejor es un pinche juego de 4 horas, imagínate Este juego me recuerda a algunos juegos que yo jugué en mi infancia Pero pues eran de otros temas ¿Empezamos? Es viernes por la noche, en la gran ciudad Es que esto es igual que esos juegos wey, ok Esta noche está más oscuro de lo habitual Tan oscuro que te llevarás una gran sorpresa cuando tus ojos se ajusten Y vean la persona sentada en la mesa de la esquina A ver, o justo ajustándose, ajustándose, ajustándose otra vez O cielos, o cielos, acaso es, acaso es Quien crees que es, es Mercy Ok, ay mira que bonita Mercy en su versión anime Un poquito rara aquí, como que le duele la espalda un poco Pero pues, por lo demás está bien Por más que parpadeas, ella sigue ahí Esto, a ti Vamos a decir que me voy a sentir dolor A ver qué pasa Uy, se enojó, se enojó Era broma wey Al estar en presencia de un actor general Te terminas recordando esa dolor en el estómago Con el que llevas un par de meses Quizás deberías ir a que te revisen Y duele más con todas las mariposas Que sientes al verla Oh, apareció Hanzo de repente Escucha, ¿acaso oigo el sentido de un corazón que late rápido Y huele el sudor de tus palmas? Así me imagino que lo haría Hanzo en esta versión de Hanzo del multiverso Soy Cupido, el héroe del amor Miras a tu alrededor y te preguntas si alguien más puede ver esto ¿O acaso estás alucinando? Tal vez tomaste demasiada sanación, amigo No te preocupes Tú eres la única persona que puede verme Deberías ir al psiquiatra, dice Hanzo Bueno no, eso no lo dijo Ahora cuéntame ¿Te has enamorado? Eso creo Es difícil saberlo ¿Quieres ganarte el corazón de Mercy? Sí, quiero ganarme el corazón de Mercy ¿Cuántos sabes realmente sobre Mercy? Oh shit, no me digas que esto va a ser una trivia sobre Mercy ¡Alto ahí! ¿Cuál es su comida favorita? ¿El chocolate? ¿Las lágrimas de los seres de DPS descuidados? Pero vamos a poner el chocolate para no tardarnos tanto El chocolate Casi, pero no Mmm, tamá ¿A qué ámbito de la investigación se dedica la doctora Sigler? ¿A la sanación? Obvio Si tanto sabes, ¿por qué no me cuentas? Ya podría impresionar a una mujer tan exitosa Te diré ¿Cuántas horas he dedicado a ver Watch 2? Oh, yo sé lo que le gustan a las mujeres ¡Impresionante! Dilo en voz alta con orgullo El reflector te ilumina Ay, no mames Mercy Gira la cabeza Está mirando A ti Adivina cuántas horas le he dedicado a Overwatch 2, Mercy El público Carraspea Las sillas crujen En susurro Creo que la gente no entendió el chiste No fue un chiste Está bien, aquí vamos ¿Qué diferencia hay entre un cirujano y un carnicero? ¿Haces una pausa dramática? Ahí está, esa fue la pausa dramática El carnicero sabe por dónde tiene que cortar Oh, oh, oh Mercy se ríe Una carcajada se le sale por la nariz Ah, chinga La euforia te golpea como un rayo amplificador de Daimyo Una resurrección en el momento justo Sin que nadie la mate Hola, dice Mercy Oh, Dios mío Oh, Dios mío Estoy nervioso Por favor, no me hables No voy a explotar No Hola, doctora Sigler Quería decirte que ese chiste fue muy bueno Me alegra Que estimulara tu vena Humorística Ay, no, güey Qué pedo con mis chistes Esa frase es muy extraña No tenemos una vena con ese nombre Si te refieres a los humores En un sistema arcaico de la medicina Que se suele atribuir a Hipócrates Exactamente Es una construcción intersubjetiva Que la que le adjudicas un valor intrínseco Y la persigues Pero entendí el chiste, claro También fue muy bueno Alguna vez te dijeron que eres muy graciosa Es inteligente y graciosa Increíble No, mi compa Esto es ser simple Vamos a decirle esto A ver, eres inteligente y graciosa Increíble La movilidad Y ser increíble No son lo mismo Se suponía que Era un cumplido No sé Estoy cansada De que me admiren Bien lo dijo el temacha, amigos míos Que las mujeres estén cansadas de eso Hay que ignorarlas Sí, esto también Hablando de simuladores Seguramente deberías proceder A la siguiente cita Se me ocurrió algo Divertido Hacer algo divertido Cómo ir a una cena A un restaurante elegante Lo típico, ¿no? Me encantaría Tendré que revisar mi agenda Oh, esto es lo que Esto es lo que debería hacer, amigos Esto es lo que debería Hacer yo Revisar mi agenda Se hace como que Uy, soy alguien muy ocupado No lo sé Sabes, tengo que Jugar overwatch a las 10 Liberé tu agenda No había nada que despegar Así, güey ¿Me estás diciendo Nini? ¿Desquiacerado? Lo siento mucho Dice Mercy Se nota que Vino corriendo Y está nerviosa Y con la Espalda torcida Todavía Estaba trabajando En una nueva tesis Y perdí la noción Del tiempo Viene lo más rápido Que pude Perdóname Ni siquiera me alcancé A bañar Siempre uso la misma ropa Solo si me dedicas Un agradecimiento especial En tu tesis Ese es como que Un chistecillo Un chistecillo Respira hondo Asientes Y vuelves a mirar el menú Vamos a pedir unos nuggets De pollo Porque aún A la segura Yo no sé Ni qué significa Lo demás Espero que sean nuggets De pollo En forma de dinosaurio Ay no mames Güey ¿Por qué dices eso? Güey No ¿Me recuerdas A un amigo Que tuve? Uh Valió madre Güey Recuerdo a un amigo Güey Si tiene forma De dinosaurio Se hace el silencio Mientras comen En este momento Y como durante la cena En que no sabes Si es mejor conversar O comer O hablar mientras comes Y arriesgarte a rociar La comida Recién masticada Sobre tu acompañante Cupido suelta Un quejido Ryugawa Ah no No hice eso Tampoco experiencia Tienes Amigo Juego Overwire ¿Qué tanta experiencia Crees que tengo? ¿De qué puedo hablar? ¿Acaso no viste Los videos del Tematch? No mi compa No Ya estuvo bueno Habla sobre ella Dice Tu tesis parece interesante Cuéntame más Mercy Por favor ¿Acaso habla Sobre morir Mientras revivas Un compañero? ¿Entiendes Los matices De la imaginología Médica? Claro En mi tiempo libre Leo publicaciones científicas ¿Somos honestos? No hay que ser honestos Porque al chile Luego quedamos como tontos Vamos a ser honestos La neta Mercy Así al chile Chile Se agüito No le hubiera dicho Lo otro Sería mejor Cambiar el tema Algo que puedas Entender fácilmente Vamos a hablar de ser una heroína ¿Qué se siente ser una? Ah pero le estamos halagando otra vez ¿Verdad? Chinga A ver La cagué Por el mundo Mercy Un argencordián noble Perfecta Pero también soy Anshel Ziegler No soy perfecta Y cuando el mundo vio eso Se desilusionó No me molesta ser Mercy Si el mundo La necesita Ahí estaré Pero ojalá Ojalá Dejen de pedirme sanación Ay wey Pobrecita Mercy Yo te necesito Angela Le gusta hacerle Centro de atención Ay wey Se pasa el No wey Ah le quiero decir esto Pero no wey No no Porque Voy a perder Vamos a ponerle Yo te necesito Angela Se atraganta con el agua Con discreción Le pasas una servilleta ¿Estás bien Mercy? Si Lo siento No tienes por qué disculparte Mercy Gracias por decir eso Es lindo que te lo digan Me preguntaba Mañana iré como voluntaria A una clínica De El Cairo ¿Quieres ver a Angela Intentando salvar al mundo? La tercera cita es de espera Vamos Todos ustedes saben Lo que pasa en la tercera cita Oh sí Claro que sí Lo que están pensando En la tercera cita Te da su Gamertag Así que vamos por el Gamertag De Mercy Es una clínica modesta Luminosa y limpia Angela Te entrega una bata Ella se pone su bata de laboratorio Mientras Se ocupa de los pacientes Ayuda Todo lo que puedes Trapeas pisos Ok Archivas y organizas el papeleo Repones existencias Debes Oh shit Entrego una taza de Algo Que parece ser café Huele a café Pero no es café de calidad Eso es seguro Su intelecto No se extiende En el arte del café Si es que tal cosa existe Beber con entusiasmo Dejar la taza Discretamente Déjame preparar Deja preparar otra jarra Esto huele Como si hubieras Torturado A los granos de café No No Porque se va a enojar Vamos a Beber con entusiasmo Bebes con entusiasmo Es algo repugnante Pero fuerte ¿Te gusta Justo lo que ordenó el doctor? Sé que es terrible Pero hay muchos más Bebe cuando quieras Si Sí, merci ahorita Seguramente es café El cafeño Que cada vez que lo tomas Te dan ganas de ir al baño ¿Verdad? Seguir con las tareas de voluntario Pues no hay otra opción Huey Entonces vamos a seguir Vuelves a la sala de clínica Mientras se sacan granos de café Entre los dientes Ah Ok Eres muy valiente Ok Reconoces a vos Irónica y tranquila Te das la vuelta y ves a ¡Ana! ¡Oh shit! Aparición épica Nadie que haya bebido El café de Angela Sale con una sonrisa En el rostro Ana La mismísima Ana Amari La legendaria francotiradora Miembro original Del equipo de Overwatch La pesadilla de casi Todas tus partidas ¿Qué estás haciendo aquí? Ana ¿Qué haces aquí? ¿Estás herida? Sí, no tiene un ojo ¿No te das cuenta? Es Samuel Mi ¿Tú qué güey? ¿Tú qué? Sus mejillas se tornan Su color que Mercy rosa Ok No, la ósica Soy su cita ¡Oh! Corazones Soy su cita Soy la cita de Angela Los ojos de Ana Perforan a Mercy Doctora Angela Ziegler Te estás sonrojando Dice Ana Uy, se enojó De ninguna manera De ninguna manera Es que aquí hace mucho calor Fue un placer conocerte Samuel Gracias Ana Eh, nos Vemos cuando termine el turno ¡Wow! Llega otra vez Hans Digo, Cupido ¿Tienes todo listo para ver Cómo termina tu travesía? Claro que sí ¿Tienes un minuto? Quiero hablarte de algo ¡Oh shit! ¡Oh shit! Viene el momento Viene el momento amigos Vamos Vamos a salir corriendo No güey Vamos a seguir a Mercy Oh Dios mío Este es el momento Me estoy poniendo nervioso En serio Angela te iba al piso Más alto de la clínica Donde hay una terraza En la azotea Con una vista impresionante Al Cairo Cuando de repente Te empuja y mueres Cayendo de 46 pisos ¿No? Es espectacular Solo venir aquí Después de un turno largo Ella y tú disfrutan De la vista de la ciudad El sol poniente Salpica de reflejos Naranjas Al Nilo Y a las torres Y apartamentos Y autopistas Y autopistas Que se reúnen A sus orillas Dime ¿De qué querías hablarme? Escucho Angela Quería darte las gracias Por estos días En los que estuviste conmigo Me viste Por quien realmente soy Y en lugar de juzgar O tener expectativas Me hiciste reír Me mostraste Tu compasión Y amabilidad Que exista alguien Como tú en el mundo Hace que quiera creer Un poco más En él Luchar más por él Quiero mostrarte algo Dame la mano Oh shit Y de repente empieza a volar Y suena Un mundo Ideal Ah no Esa no Esa tiene Cupi Observa este mundo Desde arriba Como yo En toda su belleza Oh shit Oh no lo sé hermanos No sé qué elegir Sería demasiado simba Aceptar el amor de Mercy Pero es que este es el momento Del amor amigos Este es el momento Del amor Iría donde fuera Contigo Las alas de Valquiria Se despliegan Angela te agarra de la mano Y ambos se elevan Hacia las nubes Y suena la música de Victoria He conocido muchas figuras Y core He conocido muchas figuras heroicas Pero tú eres la mía Oh wey Emprendiste el viaje del amor Y encontraste lo que deseabas Al final El amor adopta muchas formas Pero siempre es honesto Atesora este amor con Mercy Para siempre Que bonito wey Que bonito Pues bueno amigos míos Así es como se conquista a Mercy Así es como se conquista A la doctora Ziegler Nos vemos en el próximo video Tal vez mañana conquistemos a Genji Quién sabe Adiós